Ya. Hice una pregunta. ¿Qué cosa es la comunicación? Ahora sí. A ver, Cerna dice, es un proceso que nos va a permitir socializar con los demás, ya sea a través del habla o a través de cartas u otros medios de comunicación. Es decir, hablamos entonces de una comunicación verbal y no verbal. Ya. Emanuel, a ver. ¿A intercambio de ideas? Ya. Más que tanto como la transferencia y recepción de ideas, de persona a persona. Listo. Muy bien. Ya ahí tú incluiste ya parte de lo que vamos a llamar elementos, ¿no? Una persona envía, la otra persona recibe, ya. Está bien. ¿Karen? ¿Quién? Iba a decir casi parecido a eso, por eso donde se da un intercambio de mensajes entre un emisorio y un receptor. Ya. Chicos, ¿quiénes se comunican? ¿Sólo los humanos? Los animales también, mis. Exacto, chicos. La comunicación también se da en los seres no humanos, ¿no? Es decir, los animales, ¿no? Entonces, se comunican tanto los humanos como los animales, chicos. Se comunican. Sí, 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 sí. Ok. Listo. Ya. Entonces, lo que ustedes han dicho es correcto, ¿no? Es el proceso, fenómeno social, ¿no? Que consiste, pues, en la transmisión de información, ¿no? A través de signos convencionales. Ahora, ¿qué quiere decir signos convencionales? Quiere decir, pues, que esos signos o las palabras que se van a utilizar o la manera en que se va a comunicar va a ser entendido, ¿no? Tanto por el emisor como el receptor. En nuestro caso, para que haya, pues, una comunicación, ahorita estamos utilizando el sistema de signos convencional, tenemos el español, ¿no? Porque si alguien aquí comenzara a hablar, o yo, empezara a hablar ahorita, por ejemplo, en italiano, no me van a entender, ¿no? Porque ustedes no dominan el italiano, ¿no? Entonces, no nos vamos a entender. Entonces, el código, en este caso, el código, que es el conjunto de signos, tiene que ser entendible por el emisor y por el receptor, ¿no? Para que pueda haber comunicación. ¿Listo? Ahora, dentro de este proceso, se encuentran los llamados elementos, ¿no? Y ustedes lo están viendo aquí. Uno es el emisor y tenemos un receptor. El emisor codifica el mensaje, es decir, envía el mensaje y el receptor decodifica el mensaje, ¿no? Decodifica, traduce, ¿no? Recibe lo que dice el emisor. Hay un mensaje aquí, información codificada. Hay un proceso bidireccional, ¿no? De emisor a receptor, de receptor a emisor. Se hacen uso de código o llamados signos, puede ser verbal, no verbal. En el verbal, pues, tenemos el habla y la escritura. Y en el no verbal tenemos los signos, las señas, colores, no verbales. ¿Listo? Tenemos el referente, que es el tema o asunto de la realidad, la circunstancia, situación, espacio temporal. El canal, el canal, el canal es el soporte físico, ¿no? Ya sea de manera natural o de manera artificial, ¿no? De manera natural, pues, la voz, ¿no? Artificial, el teléfono, celular, ¿no? Etc. A ver, tenemos aquí un ejemplo. En su centro de trabajo, Hugo informó a sus compañeros de labores que el dólar sigue devaluándose. Y aquí ha dividido cada uno de los elementos que están incluidos en este ejemplo. ¿Quién es el emisor? Hugo. ¿Quién es el receptor? Sus compañeros de labores. ¿Cuál es el mensaje? Lo que está informando Hugo. ¿Cuál es el código? En este caso es verbal, ¿no? Lengua española. ¿Cuál es el canal? Es natural, es el aire, las ondas sonoras, ¿no? ¿Cuál es el referente? ¿Sobre qué está informando? Sobre la devaluación del dólar. ¿En qué circunstancia o situación se ha desarrollado esta comunicación en su centro de trabajo? ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo para poder identificar cuáles son cada uno de los elementos. ¿Ya? A ver, vamos con las preguntas o los ejercicios que están allí en su libro. A ver, vamos a las preguntas o del documento. El documento que ha enviado, el documento que ha enviado. ¿Ya? Tenemos que imprimirlo, ¿verdad? Sí. Se recomienda que sí. Como algunos, ahora vamos a estar trabajando con estos de aquí. Les voy a estar enviando dos días antes, ¿ya? Mejor para los que no tienen, para que los que no tienen impresora puedan tenerlo con tiempo, ¿ya? ¿Ya? Listo. A ver, número uno dice, señale verdadero o falso con respecto a la comunicación. A ver, analicen chicos y luego comienzo a preguntar al azar, ¿ya? Al azar. ¿Listo? ¿Listo? A ver, analicen. Yorce y. Chicos, la idea es participar. Al menos, dígame, mis, no entiendo el enunciado. Y bueno, voy a entender que lo están intentando. Pero si no me contestan, ni la intención voy a evaluar, ¿ah? A ver, Michael, Tarrillo, dime. Falso, mis. Léelo, léelo. La comunicación, ah no, si una persona habla francés y su pareja chino mandarín, ¿tendrían comunicación efectiva? No, mis, falso, no se van a entender. Falso, muy bien. No va a haber comunicación, no van a entenderse. Muy bien. Listo. Siguiente. A ver. Adrián, 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 la C. Léelo y dime si es verdadero o falso. Yo creo que es verdadero. Léelo, léelo enunciado. Ah, ya. La comunicación de una obra literaria impresa es conocida como viciográfica. Yo creo que es verdadero, mis. Verdadero. Chicos, cuando hablamos aquí de lo viciográfico, estamos hablando de lo escrito, ¿no? De lo escrito. ¿Listo? Ahí puede haber, pues, en este caso es una obra literaria, podemos tener ahí un diario, un aviso publicitario, un mensaje de texto. Esto es viciográfica, ¿no? Es la escritura. ¿Listo? Muy bien, Adrián. A ver, siguiente. Flor. Siguiente. Flor, letra D. Verdadero. Léelo, léelo enunciado, Flor. Sí, a mí disculpen. La encodificación es un proceso psíquico desarrollado por el receptor. Verdadero. Correcto. Muy bien. Psíquico, hablamos mental, ¿no? Mental. El receptor, pues, tiene que encodificar la información que recibe. E. A ver, Jefferson, Omar, Omar. E. Los colores rojo, ámbar y verde del semáforo son un ejemplo de comunicación no verbal visual. Verdadero. Verdadero. Listo. Muy bien. No verbal visual. Muy bien. Siguiente. F. Cristian. La conversación entre dos personas por WhatsApp presenta un canal artificial, ¿verdadero? Verdadero. Así es. Muy bien. Siguiente. G. Joseph. El referente es el asunto de lo que trata la información codificada. Falso. ¿El referente es el asunto de lo que trata la información codificada? Falso. ¿El referente es el asunto o no? Mira el esquema. ¿El referente es el asunto de lo que trata la información codificada? ¿Es verdadero, Joseph? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Referente, asunto de lo que trata la información codificada? Claro. ¿Información codificada es el mensaje, no? ¿Es verdadero? ¿Verdadero? Siguiente. A ver. Siguiente y última aquí. Pamela. Mi verdadero, mi verdadero. ¿Verdadero, mi verdadero? ¿Verdadero, mi verdadero? Ajá, ya. Pero, pero, yo dije, mis verdadero. A ver, Pamela, lee el enunciado. Cuando uno recibe un volante informativo acerca del inicio de las clases de una institución educativa, el emisor es el que entrega dicho papel. ¿Verdadero? ¿Seguro? ¿Segura? Falso. ¿Por qué? Falso, ¿por qué? Falso, mis, falso. Falso. A ver. ¿Por qué eso no es un...? Emanuel, espéreme, espéreme, espéreme. Silencio. Emanuel, dime por qué. Porque tanto el papel como el que le entregó son el canal, el medio en el cual llega el mensaje. Porque el emisor es el que lo... El cosa más... El que redactó ese texto. Ya, en este caso, ya. El papel sería el medio, el canal, pero hay algo más ahí, hay algo más. ¿Quién es el emisor? ¿La institución educativa? Claro, ¿no? La institución educativa, ¿no? El colegio es el emisor. No la persona que reparte ese volante, ¿no? El emisor es el colegio. ¿Listo? La persona y el papel es el canal, entonces. Claro. Así es. Listo, ya está. Muy bien, chicos. A ver, vamos con la número dos. Completen, completen. Bien, ya está. Ya está. Listo. Número dos dice, escriba a la derecha... Un ratito, Michael. Escriba a la derecha la clase de comunicación según el código. Quiere decir si es verbal o no verbal. Si es verbal, hablamos de lo oral, no del habla y la escritura. Y si es no verbal, hablamos, pues, de los gestos, señales, íconos, mímicas, colores, sonidos. ¿Listo? A ver. Me dicen de dos en dos, ¿ya? A ver, vamos con el primero. Carol. Carol, ¿puedes encender tu audio? Sí, miss. Carol, dime, ¿los gestos de un mimo es verbal o no verbal? No verbal. Muy bien, Carol. Siguiente, Carol. La sirena de una ambulancia. Verbal. Segura. Sirena de una ambulancia. Sirena. No verbal. No verbal, claro, es un sonido. Ok. Listo, Carol. Siguiente, dos siguientes. A ver, Karen. No verbal. No verbal. Y no verbal. Ajá, el saludo de un apretón de manos. Muy bien, es táctil y no verbal. Listo. Dos siguientes. A ver, Fabricio Carguancho, dime. ¿Verdad? ¿Verdad? El sistema braille. Ese funciona con el tacto, ¿no? ¿Verdad? ¿Es verbal o no verbal? Verbal es porque lo leo. No. Es no verbal. Está dentro de los no verbales. No verbal, porque es con las manos. Es táctil, claro. No es habla ni escritura. Es táctil. Ok. No verbal. Fabricio, el sistema de los sordomudos. Bueno, ahí es gestos, ¿no? No verbal. No verbal. Listo. Ya está. Siguiente. A ver. A Michael Jara. No verbal, mi. Ya. Y una revista literaria. Verbal. Verbal. Listo. Muy bien. Siguiente. Y último aquí. Pierina. Pierina. ¿Me dices los dos últimos? Un mítin de un candidato y una declamación de un poema. Verbal, verbal. Listo. Muy bien. Listo. Ya está. Completen, chicos. ¿Qué? Mis, la señora que saca copia abre todavía más rato y en Cubicol no se va a poder, no se va a poder, o sea, se va a ir el tiempo. Ya. Yo, hasta qué hora lo he habilitado, se puede extender el tiempo. Ya, a ver, vamos a ver hasta dónde avancemos, ¿ya? Y según ello, ya hablamos del tiempo, ¿ya? En Cubicol entran seis, 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 seis fotos. Dos. Ya. Y a mí me van a alcanzar en siete. Ya, lo que les falta lo envían por mensajería. O puedo mandar dos en una misma foto. Ah, puedo mandarlo de la teoría en una foto. Ah, claro, sí. Sí, sí, la parte teórica lo pueden mandar en uno, ¿no? Gracias. Ok, listo. Yo lo tengo en la parte teórica, en dos, mis. Ya. O sea, uno de los dos. Michael, si no... No, no te entendí, no. A ver, Omar, ¿tienes la respuesta? ¿Cuál es? A mí, porque dice que el auxiliar sería el emisor de tratando el mensaje. Luego le dice la circunstancia y después, o sea, dice el auxiliar médico, receptor y el mensaje. Las causas, las patas y las asistentes. Pero se están olvidando de algo allí, ¿ah? Ya, o sea, lo has reconocido bien. El auxiliar sí es el emisor, ¿no? Me dijo, pero sería acá la circunstancia, ¿cuál sería la circunstancia ahí que corrige? ¿Qué sigue? Auxiliar me dicen emisor. Me dijo que tenían que justificar las faltas. No, no coincide, ¿ah? Solamente está bien ahí el tema del auxiliar que es el emisor. Eso está bien. Pero lo demás no coincide, ¿ah? ¿Y sabe? ¿Quién fue? No identifico. Yo, Miss Flor. Flor, a ver, dime. La B. Ya, ¿por qué? Dime. Porque la circunstancia es ayer, el emisor es el auxiliar, el receptor soy yo, el mensaje es que tengo que justificar las faltas. Muy bien. Listo. Ahí está, chicos, ¿no? La circunstancia es ayer. ¿Quién lo dijo? Auxiliar, emisor. Me está reemplazando, en este caso, al receptor. El receptor dijo que tenía que justificar las faltas y las inasistencias a la academia sería el mensaje. Claro. Había ahí, nos estábamos olvidando ahí de lo primero, ¿no? Que decía aquí ayer. Entonces, estamos hablando de una circunstancia, de un emisor, de un receptor y de un mensaje. ¿Ya? Letra B. Cinco. Teniendo en cuenta los elementos de la comunicación humana, identifique el enunciado que presenta los elementos en el siguiente orden. Receptor, mensaje, situación, emisor y código. En ese orden, ¿ah? Fíjate bien. Analiza bien. Receptor, mensaje, situación, emisor y código. Muy bien. Joseph, justifícalo. Joseph, Miss, Sebastián es receptor. Ajá. Recibió la noticia de su beca, es el mensaje. Ajá. El emisor es el interlocutor y el código es habla italiano. Y la situación. ¿Hasta la situación, Miss? Ah, situación, ¿no? Temprano, Miss. Temprano. Listo, ya está. Ay, ay, ay. Se basa el receptor, mensaje, la noticia de su beca, situación temprano. El emisor es el interlocutor y el código está en italiano. Muy bien. Sí, la respuesta es la D. ¿Correcto? Muy bien, Joseph. Listo. Una más. A ver. Aquí llegamos. Seis. En un partido de fútbol de la selección peruana en el Estadio Nacional. Actual. ¿Por qué?